Sí, pero normalmente nosotros vamos aquí para ganar y ahora empate aquí fuera de casa y creo el empate es para los dos equipos el correcto resultado. Sí, encantado con este gol para mi equipo. Es también mi primer gol y directo el golazo, pero normalmente nosotros vamos aquí para ganar. Normalmente es tirar, pero el peloto va muy largo, largo y después dentro del portero. Para mí también, porque en la primera parte nosotros jugamos muy bien. Tienes que crear muchas chances para marcar y en la segunda parte creo en español más presión y finalmente es justo el 2-2. Sí, esto es un gol para ganar y nos hace una fuera de casa, claro. ¡Gracias!